El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna, la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabio, inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol, Él me da librías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al mito El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero lo juro El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rencores Él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme, me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta, él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, suente de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol, Él me da librías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al mito El hombre que yo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al mito El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco mío El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol, Él me da librías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo